Esta es la historia de María, una chica sana, amiga de mis días En su casa juiciosa de noche y de día, esperando a su marido para hacerle la comida Y una vez, se reveló, su amiga le dieron licor Esperando al marido que estaba trabajando y cuando llegó, ¡qué sorpresa se llevó! María se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó María se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó María se reveló, se puso exótica sabrosa, ¡ay qué calor! Se puso loca, bailando esta canción Le quitó la plata, le quitó los piedes, le quitó la fortuna Se la pasa bailando, lupiando, fumando, mantiene la luna Ella era una chica sana, ahora se la pasa con sus manas Vacilando donde chicho, harta piel a cada pinta se mala María se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó Se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora baila duro y sin disimulo, ella al marido lo botó Ella puso un estado, que hoy de parla se va Que le den otro trago, que ella solo quiere vacilar ¡Ana parato! María se cansó de lavar y planchar y cocinar María se reveló porque el marido no la saca pa' na' María se cansó de lavar y planchar y cocinar María se reveló porque el marido no la saca pa' na' Brimpa, papá, coque, eh, eh, el aparato Ya tú sabes cómo va, Manocas, Reco, DJ Chiqui, Chicho, DJ Mario María se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó Se reveló, se cansó de lavar y planchar Se convirtió en un fenómeno, el marido se apendejó Le quitó la plata y lo botó Ella solamente quiere plata en la cartera Le quitó la plata y lo botó Dímelo, casas, coge Le quitó la plata y lo botó Aparato, Reco Le quitó la plata y lo botó Brimpa, papá, papá Le quitó la plata y lo botó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!